Voy a hacer un durum kebab de pollo de corral, al estilo mediterráneo. Vamos a empezar marinando el pollo y cortándolo, contra muslos de pollo de corral. Sin nada de carne, tiene que ser piel solo con grasa, la voy a poner en este cacito y luego la vamos a fundir. Vamos a hacer un aceite de pieles de pollo tostados para ir echándole por encima a nuestro durum kebab. Voy a utilizar esta brocheta para hacer el kebab. Es importante que no sea demasiado fina, que sea mínimo con este grosor. Voy a cortar el pollo en trozos grandes, cada contramuslo, en dos o tres. Empiezo con clavo molido. La marinada va a ser el alma de nuestra receta. Es importante seguir bien los pasos. Un poquito de clavo, no mucho porque el clavo tiene mucha potencia. Un poco de nuez moscada. Ojo con estas especias, que son potentes, con lo cual tiene que ser la cantidad justa. Comino. Con el comino somos un poquito más generosos. Canela es importantísima para nuestro kebab. También es muy potente, pero le vamos a echar un poquito menos que comino. Pimentón de la vera. Pimentón ligeramente ahumado. En este caso, dulce. Bien de pimentón. Como nuestro kebab es mediterráneo, voy a ponerle un buen pellizco de azafrán. Que sea un buen azafrán de calidad, que huela bien y que no tenga ningún tipo de aditivos, que muchas veces los azafranes tengan aditivos. Un poquito de papel albal y lo voy a poner a tostar en el horno. Un poquito. Una buena cantidad de sal. Lo voy a mover. Una vez que tengo ya mezcladas las especias, yogur griego. Súper cremoso y nada azucarado. Puede ser yogur griego o puede ser también una nata agría. Un chorrito de aceite de oliva. Lo voy a seguir mezclando. Importante para que el azafrán desprenda todas sus aromas, que sea un azafrán natural. En este caso es un azafrán que he pedido a Correos Market de la mancha. Y tostarlo un poquito. Esto es importante, pero que no se os queme. Que se quema muy fácil. Es uno de los ingredientes importantes de esta marinada. Ajo. Truquito. Primero, si le echamos un poquito de ajo rallado sobre el pollo en crudo, esto luego cuando lo cocinemos al grill, le va a dar un sabor espectacular a la costra que se le va a formar por fuera. Porque no solamente el sabor del ajo se va a tostar, sino que al ponerlo desde crudo y rallarlo, la pectina que tiene el propio ajo va a ayudar a que se forme una costrita junto al yogur y las especias. Le voy a rallar cuatro ajos. Naranjas que vienen directamente desde Valencia. Huele y huele increíble. O sea, solamente al cortarlo, toda la estancia ya huele naranja. Cuando la naranja es buena, se puede comer hasta la corteza. Y la corteza no amarga. No amarga. Está buenísima. Todos los sabores mediterráneos. Azafrán, pimentón, especias, naranjas de Valencia. Luego tengo otra sorpresita mediterránea también que le va a ir de cojones. Aparte de rallar la naranja, voy a poner un poco de zumito de naranja recién exprimido. Me da cuenta, haciendo recetas, que hay muchos sonidos de la cocina que son sexys, sensuales y algunos hasta sexuales. Le vamos a poner maicena. Nos va a ayudar a que se nos quede pegado los trozos de pollo unos con otros y simule mejor un kebab. Y además, nos va a ayudar a que se forme una costra ligeramente crujiente alrededor del pollo. Así que tus cucharitas de maicena, este es el secreto del chef. Dejar el pollo marinando 3-4 horas en la nevera. Caliento las pieles de pollo al mínimo. Tienen que irse friendo y fundiendo muy lentamente. Yogur cremoso. El más cremoso, el más ácido y el más lácteo. O sea, esto tiene que ser lo más puro posible. Un buen yogur es uno de los mayores placeres de la vida. Sal. Un poquito de peladura de naranja. Solo un pelín que aromatice. Es importante que los cítricos siempre los exprimáis al momento. Siempre. Quiero que mi salsa de yogur sea fresca y aromática. Recién picadito. Soy un loco enamorado, apasionado de la hierbabuena. Cada vez que corto hierbabuena, el olor me recuerda a la sopa de cocido con hierbabuena que me decía mi madre. Sopita de cocido, una yemita de huevo en el plato. Le echaba la sopa de cocido encima hirviendo para que se caldase la yema. Y luego me ponía unas hojitas mal picadas por encima. Eso era, para mí, el cielo gastronómico. Cilantro. Si lo hacéis así, un rollito, y lo aplastáis con la mano, lo picáis finito, os va a salir muy finito, sin tenerlo que dar una segunda pasada. El cilantro sufre mucho si lo picáis durante mucho tiempo o le vais pasando el cuchillo muchas veces. No quiero ponerle ninguna especia ni nada más, porque todo el sabor lo va a tener ya el pollo. Queremos que sepa a pollo con especias, lácteo cremoso y con hierbas. Y luego las cositas que voy a poner dentro de... Perfecto. ¿Ves? Toda esa grasa es el aceite que se está poniendo en el pollo. Tengo que moverlo de vez en cuando, para que siga soltando y no se agarre al fondo de la olla. Al mínimo, ¿eh? Al mínimo. Para hacer las nochetas. Tienes que tener cuidado con no pinchados. La mejor forma es hacer un zigzag. Es decir, pinchas de un lado, pinchas de otro y pinchas de otro. Y lo aplastamos contra el siguiente. Hay que intentar que todos estos trocitos que se quedan por ahí vayan pinchados. Dejar el pollo marinando otras 3 o 4 horas. Aunque el ideal sería que lo hicieseis el día anterior. Porque aparte de que la marinada va a estar mucho más rica, el pollo con la marinada se va a quedar un poquito cuajado y luego eso va a hacer que nos quede mucho más rico a la hora de cortarlo y con una costra mucho más interesante. Bien apretado entre los extremos. Ya tengo mi aceite de pollo. Pero es que también tengo torrendos de pollo. Lo voy a meter al kebab. Me acabo de decidir. Quería hacer solamente el aceite, pero... Si no me como todas, se lo voy a meter al kebab. Ya he estado reposando 4 horas en mi caso. Grill máxima potencia. Nada de calor en el horno. Solamente el que da el propio grill. Lo voy a poner a otra altura media. 20 minutitos por cada lado. Le voy a poner esta maravilla de aceite de pollo y le voy a dar la huequecita. Pongo otro poquito de aceite de pollo y al horno otros 20 minutitos. Le voy a brillar una última vez con el aceite de pollo. Voy a dejar repasar 5 minutitos. Parte final. Queso feta. Sano y socorrido. Aceituna de Aragón. Es similar a la aceituna calamata. Menos saladita. Profundidad de sabor. Esto viene directamente de una familia en Mataró. Aunque esta aceituna la llaman Aragón. Su empresa está allí. Y esto me lo traen desde el pueblo pequeñito donde hace esta familia, que es la tercera generación de las aceitunas, a través de Correos Market. Son espectaculares. Un poquito de salsa picante. Puedes utilizar cualquier salsa de chile. Yo voy a utilizar una que me flipa. Que es la salsa sirasa. Lechuga romana cortada. Mi pan del kebab. En este caso, algo fácil de encontrar y que funciona muy bien. Son unas tortillas de trigo grandes. Las voy a tostar un poquito sin nada de aceite ni nada. Vuelta y vuelta para que se tuesten y se calienten. De arriba. Hacia abajo. En lonchitas finitas. No tiene que ser trozos muy gordos para que luego sea súper jugoso en la boca. Si lo habéis dejado cuajar de un día para otro, no será difícil cortarlo. Mira, mira, mira. Es importante que lo cocineis en la brocheta. Y enrollado, como yo os he dicho, y solamente con el hiririr para que haya partes como esta. Que quedan crocantes. Con partes como esta, que están jugositas. La naranja me está subiendo casi hasta los ojos. Maravilloso. Le damos un pequeño doblez aquí. Le ponemos un poquito de yogur. Salsa sirasa. Con alegría. El pollo. Oh, mamá. Un poco de queso feta. Un poquito de lechuga. Las aceitunas de aragón previamente deshuesadas. Esto le va a dar todo el rollo a la receta. Esto le va a dar mucho umami y mucha textura. Un poquito más de sirasa. Un poquito más de yogur. Y mis torrenos de pollo. Enrollarlo. Con mucho cuidado. Le dais un poquito aquí. Le cerráis por un ladito. Y ahí hasta el final. Cortarlo. Como he cogido el chicharrón. A la mitad. Tenemos. Viste que va. Bueno el chicharrón. Lo primero que me llega a la boca es el azafrán y la naranja. Que hacen una combinación espectacular. La mezcla de especias termina en redondear perfectamente esa paleta de sabores. El chicharrón de pollo es Dios en la celda. Me lo he inventado sobre la marcha pero es Dios. Esto es una jodida. Y esta os voy a decir una cosa. Esto es un kebab de tres estrellas Michelin. Porque lo tiene todo. Tiene texturas crocantes, jugosas, melosas, tostadas, crujientes. Tiene sabores. Es ácido, dulce, picante, especiado, ligeramente amargo del tostado. Umami. Sabor. Esto es un puto señor que va. Esto es un puto señor que va. Gracias.